Nos encontramos aquí en el barrio Procreas porque se están entregando las nuevas viviendas y estoy aquí con Juan Petunchi, que es uno de los favorecidos. Tiene, mira, aquí la bolsa en la mano, también la llave. Está muy, pero muy contento. Juan, ¿cómo andás? Muy bien, gracias a Dios. Este día lo estábamos esperando hace rato, así que hoy estamos muy contentos con la familia. ¿Cuál es la sensación cuando te llamaron, subiste ahí y Manuel Pasayla te dio la llave? Que llegó el gran día, digamos. Hace ya 10 años que estoy casado, estuve alquilando prácticamente 8 años completos. Y bueno, poder tener la casa propia es un sueño hecho realidad. ¿Cómo se compone tu familia, Juan? Tengo una beba de 5 meses y un nene de 5 años. Entonces debe ser una caricia al alma ya tener tu propio lugar, ¿no? Sí, sí. Dentro de poquito vamos a estar adentro, así que muy agradecidos. ¿Cuándo le estrenan a la casa? 30 días, más o menos. ¿Hay que hacerle algo, una instalación eléctrica, algo o ya está todo completo? Está completa, falta habilitar un servicio y hay unos detalles que el banco lo va a reparar, así que... ¿Algún agradecimiento para cerrar esta nota? Sí, bueno, me parece que fue muy bueno el hecho de poder continuar con el proyecto que estaba detenido. Y no se hizo fácil durante todo este tiempo, digamos, estar esperando desde noviembre del año pasado. Y bueno, agradecer, digamos, a la Nación y agradecer también a Procrear y al Banco Hipotecario.